En noticias de boxeo, muchachos, hay emoción, porque en el 2017 se puede dar la esperada pelea entre mexicanos. Chávez Jr., que por fin ganó el fin de semana después de una inactividad, contra Saúl el Canelo Álvarez. Todos dirán, bueno, pero Chávez Jr. ya pasó su onda. Sí, pero en el mundo mexicano siempre ha habido rivalidad. Está buenísimo esa pelea. Yo sí la vería, aunque sé que el Canelo le va a reventar su moda. Chávez, el papá, dijo que en el Congreso del Consejo Mundial de Boxeo, que está aquí en la Florida ahorita mismo, dijo que la pelea entre Jr. y Canelo se está negociando. No hay nada concreto todavía, pero... Yo vi la pelea del Jr. este fin de semana. Nada diferente, nada del otro mundo. Y sí, Saúl Canelo Álvarez ha ido evolucionando en lo que es el boxeo. Saludos. Si te gustó este video, haz clic aquí y suscríbete a nuestro canal. Y compadre, no se olviden de sintonizarnos de lunes a viernes, titulares y más, solo por Telemundo. Así es, síguenos en nuestras redes sociales, titulares y más por Facebook, Twitter e Instagram. ¡Órale!